¿Está bien? ¿Está bien el último de nosotros? ¿Está bien el último de nosotros? ¿Está bien el último de nosotros? ¡Charman! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡No hay que acabar con ellos! 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 ¡No hay que acabar con gente! ¡No hay que acabar con ellos! i just released catnabs gas and it's obesity i released my gas from catnabs and it's not a problem it's not a problem and it's not a problem but we are still there ¡Aquí está por ahí! ¡Sinato, apuérdate de ahí! ¡No lo veo! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡No te diablo, si está! ¡Razlejú! ¡No te diablo! ¡No te diablo, si está! ¡Barrillunos no te rannos! ¡Barrillunos no te rannos! ¿Qué es el bl endurance? Tío, mira Es el tren Mijo No, I didn't pay Tío, mira Eso bastará A estos lobos Les encanta disparar Están en guerra con esa maldita célula Los escuché hablar de Los serafines o algo ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars ¿Has encontrado a algunos? No Tienes suerte ¿Tienes suerte? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se está en el canal! ¡Aquí se está en el canal! ¡Eso está en el canal! Mami, do you guys have to keep a cat on the catnaps? Y... Does he know the game that I'm playing right now? Yeah? And the game that I wrote on the note? I wrote it right here. This is the same game that I wanted to play. But it has robots? Yeah, but it has robots. I was able to avoid it. But I love you because you barely, you already have like 400 something. When did you want, I need to have more than the game. Yeah, but at least I'm doing the game. Oh! Oh! ¡Gracias! ¿Qué estabas diciendo? ¿Antes? ¡Dio, mira! Tú dijiste que ella me dirá ¿cuándo? Una vez que hayamos terminado aquí Supongo que en algún momento será cómica recortarlo ¿Sabes si lo conservará? No sé ¿Sabes si lo conserva? No ganas Mira ese desastre No sé la parla Está junto a la rueda gigante Ojalá que todo el mundo sea tan bien Diablos Tendremos que nadar No se calificó el árbol del lugar ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, y abro. En eso estoy. Bien, y abro. 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 y abro. Bien, y abro. Bien, y abro. 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 abro. y 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 abro. Buen chico La termina esperó Dirigir la lancha no debe hacerse así Tío, sí, me voy a ir a descansar Tendrás tu oportunidad, todos la tendremos ¿Por qué vamos a ir al parque, tío? Pues es que llovió, mi hijo, está nublado Y a veces salimos está mojado todo Tengo que matar a ese perro Tengo que matar a ese perro ¡Ven, ven, ven! a r y y Tío, tío, ¿por qué tienes que matar a la gente? ¿Por qué tienes que matar a ella? Tío, ¿por qué tienes que matar a mí? ¿Por qué tienes que matar a mí? Tío, ¿por qué tienes que matar a mí? Una vez que me... y a mí me... Oh, Dios, no me ha escuchado. Y a mi me ha escuchado. ¿Qué? Una vez que me ha escuchado. No, Dios mío. ¿Alguien se escucha? Sí. No, 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 no. ¿Quién los ve? Maldita sea, ¿a dónde se metieron? Nadie por aquí. And me wish you, take me wish you, take me wish you. No, 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 no. No, 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 no. Oh my God, there's a little one, 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 one. It's done. Oh no, we're just visiting. We're just visiting. Oh no, we're just visiting. Oh no, we're just visiting. Oh my God. Oh my God. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.